Ayer lloví A un niño que lloraba Con sus ojitos nublados por el llanto Me preguntó ¿Qué cosa es el divorcio serio? Papá y mamá Siempre la están mentando Con sus ojitos nublados por el llanto Le pregunté la causa de su llanto Me contestó No quiero ir a casa Se dio Papá y mamá Siempre se están peleando Piedad Señor Piedad Piedad Para este hogar No te conocen No saben Que el amor eres tú Piedad Dijo Con sus ojitos, dublados por el llanto, le pregunté la causa de su llanto. Me contestó, no quiero ir a casa, señor, papá y mamá, siempre se están peleando. Piedad, señor, piedad, piedad para este hogar. No te conocen, no saben. Piedad, señor, piedad, piedad para este hogar. No te conocen, no saben. Que el amor eres tú.